Hay días que ni sé decir No tengo motivación Y siento en mí dolor sufrir No sé cuál es la razón Pero a Jesús quiero aún buscar Y mis rodillas doblar y orar Delante del fuego así llorar Y abrir mi corazón Y abrir mi corazón Ya puedo ver Ya puedo ver El sol brillar El sol brillar Siento una brisa de paz Y sin dudar Voy a cantar De mi Jesús quiero hablar Soy mensajero del Rey Señor Soy un testigo de su amor Al mundo entero proclamaré Que Jesús volverá otra vez Que Jesús volverá otra vez Soy mensajero del Rey Señor Soy un testigo de su amor Al mundo entero proclamaré Que Jesús volverá otra vez 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 Soy mensajero del Rey Señor Soy un testigo de su amor Al mundo entero proclamaré Que Jesús volverá otra vez 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 No entero proclamaré Que Jesús volverá otra vez Que Jesús volverá otra vez Gracias por ver el video.